Mi nombre es Soledad Díaz y estudio Pedagogía en Educación Básica Mención Lenguaje y Matemáticas en la Universidad de Magallanes. ¿Por qué estudiar el UMAC? Porque la Universidad de Magallanes es la única universidad en nuestra región que además de ofrecer cientos de carreras, justamente tenía la carrera que me interesaba que era la educación básica, que en nuestra región específicamente tenemos una baja enorme de docentes, estamos muy al debe en ese sentido y se están necesitando profesores de todas las asignaturas, básica, matemática, lenguaje, porque estamos muy necesitados de jóvenes, entonces necesitamos que más estudiantes ingresen con nuevas ideas, nuevas visiones. Bueno, el profesor de educación básica, además de ser generalista, que podemos impartir todas las materias, en esta carrera especialmente salimos con la especialidad de lenguaje y matemáticas, por ende salimos mucho más preparados en esos campos y el docente de básica es el encargado de formar las bases de un niño. Nosotros tenemos que entregar una buena base, un buen conocimiento para que los niños puedan llegar a la educación media con todos los conocimientos y habilidades necesarias. Estudia pedagogía en educación básica, mención lenguaje y matemática en la Universidad de Magallanes.